bueno pues ya regresamos aquí en donde empezamos miren está todas las balsas como verán hoy es un día muy calmadito muy bonito pero nosotros nos divertimos aquí paseando por xochimilco algo bonito algo hermoso y miren nada más que lindura verdad es aquí con la vivi la princesa el sabrosito chablas y la guarita que no quiere salir para quienes dice que es de oaxaca bueno pues aquí miren aquí embarcaciones las que usted guste donde se quiere venir a pasear aquí a xochimilco miren un nombre y le dan otro exactamente aquí donde en una le cambian de nombre de volada y pues bueno así saluditos saluditos desde aquí de xochimilco mira ahí está macarena xochimilco lo que usted quiera aquí le ponen el nombre que usted quiera se lo pueden poner y ahí está aquí a los que se pregunten porque el área área félix o maría félix pues si un paseo muy bonito aquí por este lado muy tranquilo muy bonito pero se divierte bueno saludos desde xochimilco